Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase de español. Esa semana vamos a trabajar el adjetivo. Entonces, antes de nosotros ver el tema de hoy, vamos a hacer un repaso de los sustantivos. Recordemos los sustantivos. Son aquellas palabras que usamos para nombrar personas, animales, lugares, objetos. Vimos dos clases de sustantivos. Sustantivo común, sustantivo propio. Las características que tiene el sustantivo propio es que lo usamos para nombrar una persona, un lugar, un objeto. Un ejemplo de ellos sería Adriana, sería un sustantivo propio. Y profesora o docente sería un sustantivo común. También recordemos los artículos, las clases de artículos que vimos. Debemos recordar los definidos e indefinidos. Entonces, los definidos los usamos cuando, recuerden, o indefinidos. Muy bien. Decimos que están los, de acuerdo a cómo esté el sustantivo, así mismo vamos a usar el artículo, ¿cierto? Entonces, si el sustantivo está en singular, el artículo va en singular. Si el sustantivo está en plural, el artículo va en plural. Uno de esos ejemplos es los perros, el caballo. Yo no puedo decir el caballos, no. También lo utilizamos en género femenino o masculino. El niño, la niña. Todo eso lo vimos en las clases del primer periodo. Entonces, debemos retomar esos dos temitas del sustantivo y el artículo para poder trabajar el de esta semana. Les voy a compartir unas imágenes con las cuales sirven de apoyo para el trabajo que vamos a realizar. Entonces, decimos que el adjetivo son palabras que describen el sustantivo. Vamos a hacer el uso de esta manzana. Sustantivo, manzana. Ahora vamos a describir. ¿Cómo es la manzana? La manzana es redonda, es de color rojo, es dura, el sabor es dulce, es agradable. Todas esas palabras que estoy utilizando se llaman adjetivos. Los adjetivos nos pueden indicar textura, sabor, color, formas, tamaños. En este momento vamos a trabajar. Entonces, el sabor, ácido, formas, tenemos acá triangular, cuadrada, redonda, rectangular. Tenemos colores, tamaño, grande, mediano, pequeño. Emociones, amoroso, triste, coqueto, sonrojado, aburrido. Esta también serviría, esta sería como pícaro, esta sería coqueto. Edades. Niño, joven o adolescente, adulto, adulto mayor o viejo. Tenemos unos ejemplos. Unas oraciones para organizarlas como ejemplo. Entonces, tenemos la fresa. ¿Cómo es la fresa? Roja. Muy bien. ¿Cómo es el niño? Triste. Muy bien. Y decimos que los adjetivos califican al sustantivo también deben ir de acuerdo al género y al número. Si digo fresa, la fresa, estamos hablando de una, ¿cierto? Si digo el niño, estamos hablando de una. El niño, estamos hablando en género masculino. Si yo quiero cambiarla, entonces voy a colocar la niña. Cambiamos de imagen por una de la niña. Si yo no quiero decir la fresa, sino las fresas, entonces voy a colocar otras dos, tres fresas. ¿Listo, amores? Para los niños que no pudieron estar en la clase, porque esto lo hicimos en las clases, en las clases que ya se efectuaron por, 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 por este mismo medio. ¿Listo, amores? Los niños que no lograron estar van a encontrar otro video de apoyo que les va a servir mucho con el tema y también por mensaje les voy a enviar la actividad que se realizó en el cuaderno y para todos es la tarea. Bueno, amores, Dios los bendiga, se cuidan mucho y la otra semana retomaremos otro temita. Gracias.